La actriz Andrea Torre y su marido, el productor Pedro Ortiz de Pinedo, hijo del comediante Jorge Ortiz de Pinedo, fueron asaltados el día de ayer por la noche al sur de la Ciudad de México. Con mensaje en redes sociales que fue retomado por varios de sus amigos del espectáculo, la pareja denunció el incidente, arroba SSP guión bajo CDMX me acaban de asaltar a punta de pistola dos tipos en Barranca del Muerto Esquina con insurgentes, en la delegación arroba delegación au. Inaceptable la insuguridad en la Ciudad de México arroba govx, escribió en su Twitter Pedro Ortiz. Andrea hizo lo propio en la red nos acaban de asaltar con pistola en el semáforo de Barranca del Muerto antes de insurgentes arroba SSP guión bajo CDMX. No había ningún policía. ¿Qué pasa con la seguridad en México? Recriminó. Sin conocerse más detalles sobre el incidente, Andrea y Pedro se suman a larga lista de figuras públicas y a los miles de mexicanos que han sufrido asaltos en los recientes meses. Hace unos días, el actor Alfred Adame denunciaba también que sufrió un robo con violencia cuando viajaba con su hijo. Más noticias en MSN Tom Cruise ya aparece con unos kilitos de masa si luce hoy seré.